El crédito se desploma. En enero los concedidos a familias y empresas cayeron más de un 30% con respecto al mes anterior. Son los datos del Banco de España y son un reflejo de las dificultades para acceder a la financiación por parte de empresas y hogares. Los préstamos que se dieron a empresas en enero sumaron los 52.000 millones de euros. Es un 38% menos que un mes antes y un 27% menos que hace un año. Las familias consiguieron créditos por cerca de 8.500 millones de euros, la mitad para hipotecas. En un mes el descenso fue del 34%, aunque en un año solo el 3%. Las cajas de ahorro son las preferidas para las familias para solicitar un crédito, mientras los bancos son quienes prestan en mayor medida a las empresas.